Bueno, esta canción se la voy a dedicar a mi abuelo, que está un poco malito. Que no digan que no ando a mil caminos, ni que puse alguna excusa por llegar de conmigo. Que no tratan de mostrarme lo tiendido, ni me pidan cosas, 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 cosas. Y que tú cruces por mi destino, que no existas, que no puedas respirar. Y que yo en nombre a ti que lo prohibió, que seamos infinitos nada más, nada más. Gracias. 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 Gracias.